Lo de Tata es muy ameno, es una persona que no solamente sabe mucho de fútbol, sino que lo ha podido externar como técnico, como jugador. Le sigue apasionando el fútbol, las anécdotas, enriquecerse y enriquecernos. Ya tenemos buena relación incluso con gente de su cuerpo técnico. Fue algo muy ameno y cuál era la idea de él. Él nos planteaba, siempre es difícil trabajar en una selección. Esa silla es complicada y tenés poco tiempo para trabajar. Entonces quiere apoyarse mucho más en los técnicos de México y lo han recibido muy bien. Él se sorprendió gratamente de la disposición que hay en el entorno con la selección. Ojalá él le pueda aportar mucho a los chicos, a los jóvenes para despegar, para tener una selección muy competitiva. No tengo dudas de que va a ser un gran trabajo. Hablamos del desarrollo de fútbol en la cancha, lo que a él le gustaría y demás. Entonces fue menos didáctico en el aspecto ese y trabajó más con la ilusión, con la esperanza, con la idea de poder desarrollar el fútbol que él cree que México puede tener. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.